¡Hola amigos! Soy el Gato Gamer y hoy vamos a cuidar al gato Garfield. Aquí os traigo un juego de Garfield. Como veis, Garfield ahora está contento, está feliz. Y lo que tenemos que hacer es darle sus cuidados como a cualquier gato. A cualquier gato hay que cuidar y en este caso lo que vamos a hacer es cuidar al gato. Como veis, Garfield está durmiendo. Lo primero que tenemos que hacer es pegarlo a una hostia. ¡Venga Garfield! ¡Venga! ¡Despierta! Y lo que quiere Garfield es jugar con la pelota. Entonces lo que vamos a hacer es jugar con la pelota y se la damos a Garfield. ¡Toma! Hay que darle la pelota y ¡pumba! Ahora lo que quiere Garfield, evidentemente como cualquier gato como yo, es comer. A los gatitos hay que cuidarnos bien, hay que darnos de comer. Le damos la comida para gatos. ¡Oh! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Ojo! ¡Que va la comida adentro! ¡Ojo! ¡Que va adentro! ¡Y otro más! ¡Has engordado, eh! ¡Menuda Panko! ¡Bien! ¡Ahora le vamos a dar otro más de comida! ¡Dos! ¡Está bueno, eh! ¡Estaba buenísimo! ¡Estaba buenísimo! ¡Ahora es momento de vestir a Garfield! ¡Le ponemos una pajarita! ¡Estupendo, eh! ¡Esto es guapísimo, Apple! ¡Y ahora le vamos a poner! ¡Espérate! ¡Ahora lo que quiere es jugar! ¡Ah! ¡Quiero hacer una foto! ¡Una foto con su amigo! ¡Muy bien! ¡Entonces! ¡Le damos aquí a la cámara! ¡Y fijaos qué guapo! ¡Ha salido Garfield! ¡Cambiamos ahora su situación! ¡Y llegamos de nuevo a la cámara! ¡Venga! ¡Foto! ¡Y otra foto más! ¡Qué guapo has quedado, Garfield! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahora quiere que le ponga una corbata para cambiarse! ¡Estupendo! ¡Estupendo, Garfield! ¡Qué elegante! ¡Vamos de nuevo a la foto! ¡Y ahora una foto de verano! ¡En la playa con su amigo! ¡Qué guapo, guapo! ¡Estás guapísimo, Garfield! ¡Y otra foto más! Cada vez, como veis, Garfield está más contento ¡Le encanta hacerse fotos! ¡Ahora vamos a jugar un poco con las pelotas! ¡Qué guapo! ¡Y otra foto más! ¡Le damos aquí! ¡Y Garfield me mata con la pelota! ¡Estupendo! ¡Y vamos a sacarlos unos botitos más! ¡Guapísimos! Y hemos completado la misión de Gafiel Está contentísimo Así sí disfruta Gafiel Que se hace un selfie Y ha quedado guapísimo Sin más podéis dejar vuestro like en este vídeo Si os ha gustado Y nos vemos en más vídeos Un saludo del Gato Gamer